El casamiento Un tema de Manuela Contrullapañe Un tema de Manuela Contrullapañe Como dos, como dos, como dos Tenía con la izquierda que estamos en la izquierda Acá en la plaza, bueno, estaba bueno El futuro del otro ¡Súbete! ¡Viene ahí, viene ahí! A ver por ahí atrás Miren la chica de barrio, ahí resisten ahí ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Ahora sí! ¡Ya en fin! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡En fin! ¡Vamos, Franco! ¡нолог! ¡Vamos, Franco! ¡Gracias! ¡Gracias!